En efecto, son cambios que van orientados principalmente a las unidades metropolitanas de prevención. Se han realizado varios cambios, principalmente el subcomisionado José Amilcar Mejía Rosales, ahora pasa a ser el jefe de la UMED 1, o lo que antes se conocía como policía metropolitana aquí en el centro de la capital. Pasa ahora el subcomisionado Otoniel Castillo a ser el jefe de la UMED 6, San Pedro Sula Chamelecón. Muy buenas tardes, si nos habla así rápidamente sobre estos cambios que están dando. Buenas tardes, bueno, estamos realizando estos cambios, se están realizando a nivel nacional, la nueva estructura que el señor director general de la policía está poniendo al servicio de todos los ciudadanos. Hoy hago entrega de la unidad metropolitana de prevención número 1 a mi subcomisionado Mejía Rosales. He recibido el viernes pasado la unidad metropolitana de prevención número 6, con sede en San Pedro Sula, específicamente en el sector de Chamelecón, que cubre el cofradía y vía nueva. Un gran reto que he tomado. El subcomisionado Alfaro ha hecho un muy buen trabajo en el sector de Chamelecón. Vamos a igualarlo, vamos a superarlo, siempre con el acompañamiento de todos los ciudadanos y ciudadanas responsables y honrados de ese sector. Muchas gracias, muy amable. Subcomisionado Tonel Castillo y suerte allá en el municipio de Chamelecón, en el norte del país. Ya solo para finalizar, se ha trascendido muchísimo sobre los cambios de la policía, de la cúpula policial. Sin embargo, el único que ha sido cambiado, que hay un nuevo subdirector de tránsito, se trata del comisionado Daniel López Flores. Mientras tanto, siempre en la dirección, el comisionado general director, Félix Villanueva, continúa como director de la policía, de la policía preventiva, todavía Héctor Iván Mejía. El director de la policía de tránsito, Elvis Cantarero. Y el director de la policía de investigación y servicios especiales de investigación, la encabeza, el comisionado Leandro Osorio. También aquí, quien estuvo en este evento, el comisionado general Joaquín Mejía, quien es el director del directorio estratégico de la Policía Nacional. Y el director de la policía general.